Bueno, estamos acá en el camino de Cuchipuy, viendo con mucha alegría que se están iniciando los trabajos del asfalto de este sector rural que hacía mucho tiempo estaba pendiente. Había un estudio que estaba, no es cierto, de alguna manera tardando demasiado. Y finalmente llegó la decisión de parte del gobierno actual de poder completar esta parte. Anteriormente habíamos hecho muchas solicitudes respecto de muchos caminos en nuestra comuna, pero este era uno de los más importantes que estaba pendiente. Así que yo contento como alcalde de que ya está en proceso el trabajo de asfalto de este sector que va a ser, es una ruta patrimonial. O sea, acá tenemos el cementerio Cuchipuy, es el camino que bordea a lo que era la laguna de Tahuatahu. Así que, desde el punto de vista de la calidad de vida de los habitantes de este sector, desde el punto de vista del turismo también, para el futuro es muy importante. Así que contento que estos trabajos estén por fin ejecutándose. Bueno, en este momento nosotros estamos colocando el geotextil para evitar que la humedad suba y estamos cargando con subbase y después, o sea, solamente estamos cubriendo el geotextil y después viene topografía, nos destaca la altura que corresponde y le tiramos el resto de subbase que nos estaría faltando en estos momentos. Y después ya viene la base, que es ese material inerte y es con un 70% de chancado. Y después de eso, obviamente hay que entregarlo a una encía que nos exige el mop y después le tiramos lo que es la gravilla y la lechada arriba.